de lo que verás en este vídeo cómo reparar tu ventilador cuando no enciende y ponerlo a que encienda sin necesidad de usar tester así que comencemos ya tenemos nuestro ventilador conectado revisamos bien que el cable no esté defectuoso en este momento probaré encender el ventilador ya que está conectado presiona el botón y no hace nada vamos a tomar en cuenta algunos parámetros vamos a ver el fusil ya revisamos el cable vamos a ver hay que tener en cuenta esta parte a veces estos fusiles pueden quemarse o pasar como pasó en este dispositivo como verán a continuación que no tenía fusil y por esa razón no encendía así que vamos a probar todo antes de hacer cualquier cosa vamos a quitar esta parte y vemos que no tiene fusil y efectivamente puede ser esto que esté ocasionando que este dispositivo no encienda los abanicos los ventiladores vamos a conseguir un nuevo fusil y aquí tengo el fusil que vamos a utilizar para este dispositivo para probar si funciona así que comencemos con esto para probar este es el tipo de fusil conseguir un fusil sencillo y probaremos que funciona vamos a introducirlo en esta parte en su de la bandeja de fusil pueden entrarlo de cualquier forma eso funciona de cualquier manera y vamos a proceder a introducir este fusil hacia su orificio para probar que si funciona y no tenemos que gastar una suma de dinero para reparar este dispositivo pero deben asegurarse que todo está bien que el cable está bien que lo que vieron los cables que están bien conectados y todo eso ahora proceden a atornillar ahora voy a conectar ahora voy a conectar para asegurarme de que realmente este dispositivo era esto lo que le afectaba y efectivamente un fusil ha hecho que este ventilador se detenga y sencillo la solución revisar todo verificar que todos los cables estén bien que no haya ningún defecto de perfecto voy a sacarlo para que vea pero sobre todo revisar la parte del fusil que es muy importante en este dispositivo como pueden ver el dispositivo no funciona si tiene el fusil fuera si quieren más vídeos como éste suscríbete y deja tu like así que nos vemos en una próxima entrega